Hola, ¿qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Todo bien, buenos días. Bueno, en este caso, hablar un poquitito de lo que les está incomodando, bueno, no incomodando, sino que se están consultando los hinchas de Atlético, que es el tema de refuerzos. Hasta el momento se han anunciado tres. ¿Se espera que entre la semana o la próxima llegue algún refuerzo más? Sí, seguramente. Entre el mediano y el pasado ya tenemos uno o dos refuerzos más. La verdad es que no estamos moviendo mucho con el tema de refuerzos. No es un mercado fácil, como lo vengo diciendo. Exactamente, sí. Sobre todo el tema del dólar. Entonces, pues muchos jugadores están esperando a ver si él está allá afuera. Claro. Por ahí, sobre todo lo que es el dólar. Claro, sí, sí. Se había hablado un poco del jugador Stigarribia, de los avances. Todavía no está confirmado, no está cerrado, pero ¿están avanzadas las negociaciones particularmente con él? Con él y con otros jugadores. Todavía no es nada confirmado, como digo. Todavía no está fácil el mercado, estamos esperando. Creo que sí les puedo asegurar, estoy en este momento en el entrenamiento. Y la verdad es que el técnico está muy conforme con los jugadores que ya vinieron, más el plantel que quedó. Y sobre todo, bueno, estamos cerrando a ver qué posibilidades hay para los nuevos refuerzos también, ¿no? A ver, jugadores, para que quieran venir, hay de sobra. Eso no hay que mentirle a la gente. Ahora, jugadores que realmente quiera el técnico, eso es lo que se está buscando. Se vio también en los entrenamientos a Nery Leyes, ¿sí? ¿Eso dependería ya de Pusineri, de contar con él en la próxima temporada? A ver, la decisión que hemos tomado como directiva es que todos los jugadores dependen 100% de él. Tanto para que traigamos, para los que están en el plantel que nos puedan decir, no lo vamos a tener en cuenta tal jugador, hay que prestarlo o qué se puede hacer. Bien, perfecto. Porque la verdad que él demostró, el técnico realmente demostró todas sus capacidades, entonces hemos decidido que es 100% en el cuerpo técnico, ¿no? Exactamente, sí. Perfecto. Sí, ayer de hecho había dado una conferencia de prensa a Lucas Pusineri y nos mostró incomodidad, digamos, con respecto a los jugadores que tiene. Lo que pasa es que si también se ponen a ver, tanto ustedes, los periodistas, como los socios, como los hinchas de Atlético, si contamos como jugadores titulares, titulares que se fueron con el Ampe y Carrera y después los internaba. Sí, sí. Entonces la base del equipo quedó completa, que eso es algo muy bueno para el club, ¿no? Y sobre todo para él. Y el caso de Garay es... Sí, es informado. Perfecto. El caso de Garay es algo que, lamentablemente, no va a continuar en Atlético o también están en negociaciones para que... No, no, todo está todavía en negociaciones. Perfecto. Bueno. Y a ver, hay algo que también sería bueno que se sepa también. Hemos vendido dos, pero ya hemos comprado dos. La idea es comprar también uno o dos jugadores más, o sea, que el club se siga capitalizando también, ¿no? Claro, exacto. Sí. Bueno, también lo que muchos hinchas, socios de Atlético consultan es, bueno, se ha sabido en este caso los costos de los abonos y ha habido por ahí una queja en cuanto a la financiación de los mismos al acceso. Hemos visto, sí, que desde el club se ha anunciado con tarjeta Visa hasta un cierto tiempo, pero con otra tarjeta más adelante puede ser que se pueda abonar también. Sí, a ver, te comento un poco la parte de los socios, que sí, también escucho muchas críticas. Sí. Por empezar, quiero que se sepa que hubo una inflación en el país, que todo el mundo la conocemos, siendo 30%, y el precio que se aumentó en Atlético es un 30%, cosa que no fue así en la gran mayoría de los clubes, ¿no? De primera, hemos, hoy, para que ustedes se pongan a ver el costo que el AFA pone los precios mínimos y máximos, ¿sí?, de cada cosa. Nosotros estamos todavía con un precio menor al mínimo del exigido por AFA. O sea, que en lo que son temas precios no hemos subido tanto y a su vez estamos muy bien en la relación. Después, el tema financiación es algo que por ahí no depende de nosotros, pero sí estamos aprovechando todas las opciones que nos dan los bancos con las diferentes tarjetas. Hoy tenemos, por ejemplo, tanto visa del Banco Santander como la del Macro, o sea, en seis cuotas. Ahora, en estos días va a salir también una del Banco Nación, en estos días también va a volver otra del Macro. Perfecto. Bueno, la cosa es que estamos, bueno, peleando con los bancos para ver qué es la mayor cantidad de financiación que podemos conseguir. Después, la financiación normal con interés, con la tarjeta, la tenemos. Y ahora, una vez que ya esté instalado el nuevo sistema, también vamos a tener el débito automático, o sea, que va a ser una financiación sin interés donde en 12 meses la persona va a poder pagar todo, ¿no? Claro, claro. Estaba viendo también que hace un rato anunció el club, el costo de lo que sería la cuota social, que son 1.500 pesos por mes. Y ahí lo que obtendría es el 40% de descuento en las entradas, o sea, que también existe esa opción en el caso de que no se llegara a abonar todo junto. Bueno, eso lo implementamos ya, que la persona que se quiere hacer socio puede pagar su cuota social mes a mes, y con eso tiene la posibilidad de sacar la entrada el día antes del partido, que ahora en 10 días, 15 días, va a empezar a ser hasta online también, con el 40% de descuento en el lugar de la cancha que quiera ir, ¿no? Claro, desde el lunes 16 de enero ya se va a poner en venta la venta online, así que también había muchos hinchas consultando por eso, así no van directamente al estadio si no está la venta, y es algo muy bueno porque recuerdo el año pasado hubo un inconveniente en la Liga Tucumana de Fútbol, que bueno, hemos tenido inconveniente en la Liga, donde también hemos tomado la decisión de poner dos días más de venta de entrada, y ese inconveniente se soluciona en ese momento. Ahora, ¿cuál es la idea? Que el hincha y el socio tengan todas las comodidades para sacar la entrada, tanto desde la casa como va a haber mucha menos fila de todo en la Liga o en el estadio, en los puntos de venta que hoy tenemos. Por supuesto, sí, justamente eso iba, que en primera instancia se había decidido eso, poner un día previo también la venta, y ahora esto de la venta online seguramente también lo van a poder aprovechar los hinchas, ¿sí? Está bueno también lo que se hizo en la cancha, en Calle La Prida, que también se habían recibido algunas críticas en el tema de los alambrados, que no se veía, ahora se va a poner acrílico, a partir de esta temporada ya va a estar listo, supongo eso, ¿no? Si Dios quiere, la semana que viene ya estaría listo, bastante antes de que empiece la temporada. El viernes, o sea, mañana ya se empiezan a poner los vidrios, todo lo que es la parte de la obra civil para poder poner los vidrios estaría casi terminada. Bien. Ayer justamente estuve viendo el avance de la obra, así que si Dios quiere, en una semanita más, ya estaría puesto que la verdad que sí, va a ser una obra totalmente, va a ser una obra muy importante por todos los problemas que hubo en la Calle La Prida, ¿no? Sí, totalmente, y bueno, también es una demostración de que se está escuchando el pedido de los hinchas, con esto que mencionábamos anteriormente, que ha cambiado con respecto al año pasado, como la venta online, como esto de la Calle La Prida, que se había criticado mucho en su momento, así que obviamente celebramos que el hincha se sienta más cómodo a la hora de ir a la gancho. La decisión que hemos tomado fue escuchar mucho al hincha y al socio y poder crecer un poco, porque también otra de las críticas que hubo eran más baños de mujeres y vamos a habilitar 5 o 6 baños de mujeres en todo el estadio también, más, aparte de lo que había. Claro, buenísimo. Después, otra obra grande fue el riego en la cancha de entrenamiento de la primera en el complejo, el riego en la cancha de la reserva del complejo también. Perfecto. Usted está trabajando entonces para mejorar todo lo que se ocurrió. También hemos trabajado mucho en la falta de agua del estadio, que hemos tenido problemas. Pusimos varias bombas y más tanques para no tener ese problema. Bueno, perfecto. Gabriel, sería todo entonces agradecerte tu tiempo. Como decimos, se nota que está trabajando el club y seguramente los hinchas van a estar contentos con eso este año que va a comenzar. Esa es la idea, que tampoco sigamos creciendo y haciendo las cosas de la mejor manera posible para todos. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo, Gabriel. Hasta luego. Ahí pasaba entonces Gabriel Elperovic, vicepresidente primero de Atlético Tucumán.